¡Hola! Nosotros somos Hanna, Martina y Elena y hoy os enseñaremos cómo hacer un dossier. Lo primero, asegúrate que tienes las páginas ordenadas por fechas. Después, cúrate una tapa y un índice bonito. Acuérdate de páginas los polios, porque si te permite, no te va a sentir. Ah, y si tienes que ordenar en casa, es mejor que hagas la tapa y el mídice ahí. Después, cuando hayas acabado, ponle una hoja en blanco detrás del dossier, para que quede más líquido y ordenado. Y finalmente, con todo bien puesto, grabar el dossier. Estamos seguras que en este dossier sacaréis una excelente. Esperemos que os haya servido. ¡Adiós!